En UCIL tenemos deportistas destacados que nos representarán en estos Juegos Lima 2019, como lo es Valeria Romero en el deporte de la natación artística. ¿Qué tal Valeria? Hola, ¿qué tal? Valeria, cuéntame, ¿en qué carrera estás y en qué ciclo? Estudio la carrera en nutrición y dietética y ahorita estoy en el quinto ciclo. Dime, ¿cómo se rige eso de los puntajes en la natación artística? Bueno, nuestros puntajes se califican del 0 al 100 y los jueces califican la ejecución, las alturas, la dificultad de la rutina, la velocidad de los movimientos y sobre todo la sincronización. ¿Qué tan importantes son los vestuarios dentro de la natación artística? Bueno, son bastante importantes ya que a pesar de que no influyen directamente en la calificación, son como la imagen que tiene el equipo, entonces tenemos que tener los maquillajes súper llamativos, nuestras ropas de baños brillan y, por ejemplo, en el cabello tenemos moños y nos ponemos gelatina sin sabor, o sea, colapis, porque el gel en la piscina se sale, entonces tenemos que ponernos colapis y luego tenemos que quitárnoslo con agua hirviendo porque no sale. Y, bueno, también usamos unos clips en la nariz que se llaman nariceras y es para que no se salga el agua cuando estemos boca abajo. Cuéntame también, ¿cuáles son las potencias a las que van a tener que competir? Nosotros competimos con países como México, Estados Unidos y Canadá, que son las tres potencias en América, y también hay otros países como Brasil y Colombia, que son como competencia más directa para nosotras. Invita a la gente que los apoyen en estos días de competencias, el lugar y la fecha que debutan. Los invito el 29 y 31 de julio, vamos a competir en el centro acuático de La Viena y va a ser una competencia súper, súper interesante y vamos a darlo todo, todo por el país. Así que, ¡están bienvenidos!